Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Alas de Papel. En este vídeo quiero enseñaros la electrónica básica para aquellos que os estéis iniciando en el mundo de los aviones teledirigidos. Para mí fue bastante complicado entender todo esto de la electrónica, no soy ingeniero y tampoco tenía demasiadas necciones de electrónica, entonces quería hacer un vídeo muy sencillo para que cualquier persona en cosa de cinco minutos entienda cómo funciona la electrónica básica para luego poder volar un avión como este, por ejemplo. Todo lo que necesitamos está encima de la mesa, lo podéis ver. Son básicamente cinco elementos. Tenemos una batería lipo, que la podéis ver aquí. Estos son un par de servos. Tenemos el receptor, que es un receptor compatible con esta emisora. Esto es el ESC, que es el Electronic Speed Controller, que lo que hace es controlar, te permite controlar la velocidad del motor y, por supuesto, el motor, al cual he puesto ya una hélice para que sea más visible a la hora de probarlo. Y, por supuesto, la emisora, que es de donde vamos a controlar el avión. Entonces, la manera que funciona es súper sencilla. Vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a montarlo. Vamos a coger el motor y el motor tiene estos tres cables. Es un motor bruseless, entonces tiene tres cables porque es trifásico. Entonces cogemos estos tres cables y si el motor yo ahora mismo le pusiera un corriente de la batería directa, el motor se pondría a dar vueltas como loco. Pero claro, no tengo manera de controlar esa velocidad, entonces no puedo acelerar. El avión iría siempre a tope, a fuego. Entonces lo perdería para siempre. Lo que necesitamos es, digamos, crear un acelerador. Esto, el ESC, va a ser nuestro acelerador. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a conectar el ESC con el motor y simplemente hacemos la conexión, que es muy sencillo. Estos son unos banana con unos conectores banana y simplemente lo metemos y ya estaría conectado. Ya tengo la primera parte. Ahora vais a ver que del ESC salen estos dos cables. Este cable, estos dos más gordotes, que son el rojo y el negro, son para conectar la batería. Y este es, digamos, el cable de señal. Entonces el cable de señal va al receptor. Entonces lo ponemos aquí, en el canal específico, que yo sé que en este receptor sé que es el canal 3, el canal apropiado para controlar la aceleración. Ahora cojo estos dos servos, que lo que me van a permitir es controlar la elevación del motor y la dirección desde el timón de cola. Entonces, estos dos servos también los voy a conectar aquí al receptor. El receptor este tiene hasta 6 canales. Voy a utilizar solamente 3, porque esto es para un avión sencillo de 3 canales. Es muy sencillo. Entonces lo conecto en el canal 1 y en el 2. Por aquí. El otro que se resiste. Esto es. Vale. Ya tengo conectado. Recordad, tenemos el motor con el ESC, que es como el acelerador, controlador de velocidad. Ahora, del ESC sale un cable que viene al receptor para conectarlo al receptor y los dos servos. Entonces lo que va a pasar es que el receptor y la emisora, bueno, digamos que son compatibles. Entonces están ya conectados. Entonces, cuando yo hago cualquier señal con la emisora, el único que se va a enterar de esa señal va a ser este, va a ser el receptor. Los demás no tienen ni idea de lo que está pasando aquí. Pero como todos los elementos están conectados al receptor, el receptor le va a decir a cada uno que es lo que tiene que hacer. Entonces, los servos se van a mover para un lado o para otro, depende de lo que le diga yo desde la emisora. Y nuestro acelerador va a subir o bajar dependiendo de si yo subo esta palanca o la bajo, que es el acelerador. Entonces, ya está. Esto es todo el circuito para un avión radiocontrol. Así de sencillo. Ahora simplemente voy a poner la batería para que lo veáis. Conecto la batería y ahora va a hacer un sonidito. Debería hacer un sonido en cuanto encienda la emisora. Fijaos como el receptor se ha puesto a parpadear. ¿Veis ahí? Sí, ahí se ve bien. Lo que está haciendo es que está buscando la emisora. No la encuentra. La emisora está apagada ahora mismo. Entonces, la voy a encender y en cuanto la encienda se va a quedar fijo. Ahí. Y ese es el sonido del motor que ya ha encontrado receptor. Entonces, digamos que estaría ya todo montado. Esto es todo lo que tienes que saber. Ya está todo preparado. Ahora os lo voy a demostrar. Fijaros como los dos servos, que serían los que me controlarían la dirección y el elevador. Digamos, esto de aquí atrás. Este sería la dirección y este de aquí sería el elevador. Entonces, los servos los voy a controlar desde esta palanquita de aquí. Vamos a ver si lo vemos. Entonces, fíjate como derecha e izquierda se me mueve uno y arriba y abajo se mueve el otro. Ahí lo vemos. Con esto ya tendría el control de la elevación y de la dirección hacia donde va el avión. Y luego lo único que me quedaría pues ya sería el motor. He puesto un hélice, aunque la verdad que no es recomendable que hagáis esto vosotros porque al final estos motores son muy potentes y te puedes cortar, sobre todo con un pedazo de hélice como esta, pero bueno, para que lo hubieras, para que fuera más gráfico. Cuando acelero, voy a acelerar un poquito, no me quiero cortar. Veis como cuanto más acelere, pues evidentemente más fuerte va a ir. Entonces ya tengo mi acelerador aquí. Ya está. Y nada, ahora os lo voy a enseñar en el avión propiamente para que veáis cómo funciona. Muy bien, pues ya he puesto toda la electrónica dentro del avión donde habría que instalarla. Y pues vamos a hacer otra vez la misma operación con la radio. Vamos a ver cómo funciona. Primero los servos que son para mover la dirección del avión. Este sería este de aquí y con eso somos capaces de girar a izquierda y a derecha el avión con el timón de cola. Y luego el elevador sería el mismo stick, pero para arriba y para abajo. Esto subiría el avión. Vamos a ponerlo así. Así mejor. Así, arriba y abajo. Eso es, el movimiento. Y esos son los dos servos que hemos visto fuera. Y solamente quedaría la última cosa, que sería el motor con el ESC conectado para poder controlar la velocidad. Y bueno, pues lo vais a poder ver aquí. Entonces, voy a hacer una pequeña prueba. No quiero que despegue tampoco porque no tengo mucho espacio aquí, pero para que veáis la diferencia de velocidad. Entonces, vamos a poner un poquito de velocidad. El avión no se va a mover. Pero en cuanto le dé un poquito más de fuerza, vais a ver cómo el avión va a empezar a mover. Y si siguiera, intentaría despegar contra la pared de aquí. Pues eso es. Esto es cómo funcionaría. Ahora os voy a enseñar la parte de los servos, cómo están conectados. Los servos, porque a mí a veces tampoco lo entendía muy bien cómo funcionaba esa parte, cómo los servos están conectados a las partes móviles del avión. Que realmente es bastante más sencillo de lo que parece. Vale, pues aquí lo que voy a hacer es que voy a abrir la parte de las salas para que veáis dentro del fuselaje. Y que veáis los componentes electrónicos que tenemos. Estos dos son los servos que hemos visto antes, que van a ser lo que manejen, lo que controlen el elevador y el timón de cola. Que son estas partes móviles. Y nada más. El receptor está aquí dentro y ahora lo que voy a hacer es que le voy a conectar una batería. Ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a probar el elevador y vas a ver que un servo se va a mover. Este del final. El servo está conectado con esta pieza de plástico pequeña, está conectado a un alambre. Un alambre pues de 1,2 milímetros o por ahí. Entonces lo que hace es que cuando yo lo subo, esto empuja y ese empuje se transmite de esa manera. Y cuando tira, pues hace exactamente lo contrario. Lo baja hacia abajo. Y con eso ya tendría control de la elevación. Y ahora lo mismo para el timón de dirección. Es este servo de aquí y hace lo mismo. Tira y empuja, tira y empuja. Y eso se refleja en este movimiento. Para que veáis mejor exactamente qué es lo que hace. Este sería el alambre. Este sería el alambre del timón de dirección. Y está enganchado a esta pieza pequeña. Entonces cuando tiro, hace que esta parte móvil venga para acá. Y cuando empuja, pues al contrario. Y así es como funciona. Bueno, esto ha sido todo sobre el vídeo electrónica para principiantes. Espero que te haya sido útil. La verdad que a mí personalmente es un vídeo que me hubiera gustado ver hace un tiempo cuando empecé en este mundo. Porque no me quedaba nada claro cómo funcionaba el tema de la electrónica, los movimientos y tal. Y bueno, yo creo que esto es un poco las nociones más básicas. Pero suficiente como para que podáis empezar y que veáis que no es tan complicado en cuanto a las nociones electrónicas que tenéis que tener. Y los componentes a comprar no son tantísimos. Nada más. Por mi parte, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, comentad abajo y a lo mejor os lo puedo resolver. Espero que sí. Y nada más. Espero si os ha gustado que le deis un like al vídeo y os suscribáis a nuestro canal. Muchas gracias. Hasta la próxima.